Bueno, muy bien, aquí estamos, exactamente 11 con 27 minutos en la República Argentina. Lo prometido, está con nosotros el actual gobernador de la provincia de Córdoba y candidato a la presidencia de la nación, Juan Esquiaretti. Buen día, gobernador, ¿cómo está? Buen día, Alberto. Bien, bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, hoy es el cierre de campaña acá en Córdoba. Acá en Córdoba, como corresponde, nosotros lo hacemos. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Aquí en Córdoba? Si somos cordobeses. Está muy bien. Bueno, lo llevo directamente al grano por el tema recién, el gran tema de preocupación hoy, coyuntural, del dólar. Claro. Está haciendo cola por el dólar. ¿Eso tiene solución? ¿Cómo se encara ese problema, no sé si un problema cultural de los argentinos o un problema que se desprende de la política económica? Pero forma parte de la diaria ya. Pero, por supuesto, porque hay una terrible inflación, estamos al borde de la hiperinflación, y eso es fruto de la irresponsabilidad de masa con su política económica que nos puso al borde de la hiperinflación, y le sigue echándonos hasta el fuego con las medidas que va tomando. Y por eso es que, al no haber dólar, también el dólar se va para arriba y la gente tiene mucha más preocupación. Lo que tenemos que evitar es caer en la hiperinflación. Caer en la hiperinflación significa agregarle mucho más sufrimiento a lo que ya le está pasando al pueblo argentino. Y en ese sentido, creo que, más allá de que masa le echen hasta el fuego, desde la oposición tenemos que ser sensatos y prudentes. No se pueden hacer declaraciones como la que hizo Bush echándole la culpa a masa y a mi ley del aumento del dólar, o de mi ley declaraciones diciendo que mientras amanto el dólar mejor, porque eso es echarle en hasta el fuego también. Entonces yo llamo a que todos seamos, los de la oposición, prudentes, sensatos, caer en la hiperinflación va a ser muy, pero muy dañoso para los argentinos. ¿Cómo se evita caer en la hiperinflación? Yo tengo tres planteos para aplicar el 10 de diciembre como presidente para evitar caer en la hiperinflación. El primero es acabar con el cepo del dólar. Creo que tenemos 20 tipos de dólares. Acabo con el cepo. ¿Cómo se acaba con el cepo evitando caer en la hiperinflación? Desdoblando el dólar en dos, en dos nada más. Un dólar comercial que sea competitivo, que nos permite exportar, que proteja a la industria argentina, y otro dólar libre, donde el que quiere hacer turismo, el que quiere ahorrar, el que quiere hacer transacciones financieras va por el dólar libre. Eso, desdoblándolo temporariamente, después van a converger estos dos dólares, porque la tendencia es que cuando se comienza a estabilizar la economía, el dólar libre comienza a bajar. Ya nos pasó en el año 2002, después del estallido de la convertibilidad, arrancó como en cuatro pesos y bajó a dos pesos. Pero hay que desdoblar en dos. ¿Por qué digo que hay que desdoblar? Porque si lo deja absolutamente libre al dólar, como plantea Milley, o como plantea Burkitt en su bimonetarismo, se va el dólar a la nube y eso es hiperinflación. Porque la verdad es que el dólar no vale hoy ni 350 pesos, como lo tiene el gobierno al dólar oficial, ni tampoco vale cerca de mil pesos. Entonces, hacer una devaluación, ir de 350 mil pesos, devaluar el 200%, eso es hiperinflación. El dólar tiene que estar ahí, en un punto intermedio, que evite la hiperinflación. Esa es la primera medida que tomo. La segunda medida es sacarle el pie de encima al campo. ¿Qué significa esto? Bueno, pero él tiene un dólar totalmente desventajoso. Pero claro, por eso es que el dólar comercial tiene que subir también. Y más encima de eso, el campo le mete la mano en 33% las retenciones a la soja. Entonces hay que sacarle el pie de encima al campo y esto significa eliminar las retenciones. El 10 de diciembre yo bajo a la mitad las retenciones. Y a fin del 2024 las dejo en cero. Además de eso, le quito toda la maraña de resoluciones burocráticas que le impiden producir y exportar al complejo agroalimentario. Subo también el corte del biodiesel y el bioetanol y sacándole el pie de encima al campo. Además de que es aliviar al interior productivo, porque las extensiones a exportaciones nos desfavorecen y nos confiscan dinero que producimos en el interior productivo, automáticamente el que más rápido va a reaccionar y va a traer dólares para Argentina, que no están faltando. Esa es la segunda medida. Y la tercera es que cambiamos el estatuto del Banco Central, el Banco Central deja de financiar al Tesoro espuriamente y para garantizar eso la presidencia y el Banco Central la va a tener alguien de la oposición. Son tres medidas clave para empezar a estabilizar la economía, porque usted de cuajo dice no más financiamiento espurio del Tesoro, baja el déficit fiscal, no más 30 tipos de cambio y no más un dólar que se vaya a la nube, porque hay dos tipos de dólares, y también genera dólares y hace justicia con un sector productivo que es del más dinámico que tenemos en Argentina, como es el complejo agroalimentario. Ahora, ¿y cómo se reemplaza ese chorro de dinero que generan las retenciones del campo? Porque él gasta mucho en otros temas del Estado. Los economistas dicen, bueno, tantos puntos del producto bruto, la gente dice, ¿qué será? Entonces, ¿cuánto del tamaño total de la economía se gasta en alguna cosa? Argentina tiene cuatro andaribeles que gasta de más y es uno. La superposición de funciones entre el Estado Nacional, las provincias, los municipios, es 1.9 del producto. El segundo es el déficit de las empresas públicas nacionales, es un punto y medio del producto. Y yo ni siquiera discuto si tiene que ser público o privado, es otro debate que hay que ver. Pero no puede dar déficit. Acá en Córdoba, EPEC, es provincial, da utilidad, paga impuestos a las ganas. El Banco de Córdoba es provincial, da utilidad, paga impuestos a las ganas. Te dice que si es del Estado y funciona bien, está bien. Sí, o puede discutir, pero lo que no puede es dar déficit. El tercer elemento es los subsidios que hay. Los subsidios están mal dados. Yo no pregunto que me subsidian la energía, soy clase media. Hay que darle los subsidios a quienes lo necesitan porque están en situación de vulnerabilidad. Esos son 3.1 del producto. Y hay también otro cuarto elemento, que nadie habla y que la evasión tributaria los impuestos que son correctos cobrar, como el IVA, como ganancias. Argentina tiene una evasión más alta que el promedio de Latinoamérica. Esos son 3.7 del producto. Y el gobierno, en vez de evitar de que haya evasión, deja pasar eso, no tecnifica, no unifica, no simplifica la cobranza de impuestos y perdemos 3.7% del producto. O sea, cuando suma estos cuatro elementos, hay más de 10 puntos del producto. Mire si hay tela para cortar y para poder bajar las retenciones, para poder tener equilibrio fiscal. Y además, en el caso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, está probado y estudiado que por cada dólar que bajan las retenciones, automáticamente suben 67 centavos de dólares otros impuestos. ¿Y sabe lo que es? Para nuestra Córdoba nos llevan 3.400 millones de dólares por año, Lagarto. ¿Cuánto más progresaría Córdoba? ¿Cuántas rutas más haríamos? ¿Cuántos hospitales podríamos hacer? ¿Cuántos caminos secundarios y terciarios podríamos pavimentar? ¿Cuánto más progresaría Córdoba? Porque nuestro productor agropecuario pagaría el impuesto a la ganancia, pero el resto de la plata la hace circular acá, la hace circular en la provincia. Y eso es más progreso para Córdoba. Ahora, todo ese chorro de dinero que se va del interior, bueno, básicamente del interior productivo, termina todo en Buenos Aires. En la República de Lamba. ¿Después para acá no vuelve nada? No vuelve nada. De las retenciones no vuelve nada. Termina en la República del Área Metropolitana de Buenos Aires, en la República de Lamba. Por eso ellos tienen el boleto más barato, se quedan con todos los subsidios. Bueno, el boleto en el AMBA vale 56 pesos. Rosario, Santa Fe, Córdoba, 185 pesos. Ayer estaban publicitando precisamente en Buenos Aires, para captar votos, muy probable, que si les sacaban el subsidio sirva 700. Yo no creo que hay que hacer 700, porque en Córdoba está 185, y si bien es cierto que tanto la provincia como la municipalidad ponemos algo de subsidio, no se iría 700. Creo que mucho menos que 700. Lo dicen para generar zozobra, y la verdad que una chicana berreta, de masa, porque no le puede trasladar a los usuarios la responsabilidad de una decisión que tomaron ellos. ¿Qué es lo lógico con el boleto? Que se hace en todos los lugares del mundo. Que usted los subsidios que distribuye, los distribuye en función de parámetros que son objetivos y verificables. Número de kilómetros recorridos por la unidad, cantidad de unidades, cantidad de empleados. Cuando nosotros miramos lo que se queda, Buenos Aires, que es el 75%, el AMBA, y lo que quedamos en el interior, lo mide por cualquiera de esos tres parámetros, cuatro veces más recibe el AMBA que el interior. Esa es la verdad. Y ni hablar del agua y las cloacas. Nosotros bancamos, la única empresa que provee agua y cloacas, que la bancamos a todos los argentinos, es la del AMBA. El año pasado le dieron 153 mil millones de pesos. Y la verdad, ¿por qué alguien me explique por qué el GNC cuesta 30, 40% más barato en el AMBA que en el interior? O la Nasta, 10% más barato en el AMBA que en el interior. Pero es tan absurdo el centralismo argentino que la Patagonia produce el petróleo. Pero el gas hoy cuesta menos en la ciudad de Buenos Aires que en la Patagonia. Esto es lo que hay que cambiar. Bueno, ahora el resto de los colegas suyos, candidatos, son todos porteños. Es medio complicado si llegan al poder que un porteño cambie esa visión. Porque he escuchado un poco hablar de federalismo. No hablan de federalismo. El único candidato que es del interior y que habla de federalismo soy yo. Los otros son de la República del AMBA. Y yo no le echo la culpa a los habitantes del AMBA, porque los habitantes no deciden las políticas. Son los gobiernos nacionales que vienen favoreciendo al AMBA, que piensan solamente en el AMBA, tal vez porque allí piensan que tienen los votos para ganar la elección, y que desde el AMBA no ponen impuestos como la retención a exportación a Europa de Ecuador, que es una verdadera confiscación que le hacen al interior productivo. Y las obras, las obras que Argentina precisa hace mucho tiempo, y no voy a hablar de la obra de Córdoba, nosotros no terminaron todavía la autopista San Francisco-Córdoba, no hicieron autovía a la 158, no hicieron autovía a la Ruta 7, no hicieron autovía a la Ruta 9 Norte, hasta el cruce con la 60, por mencionar las rutas nacionales que eran compromisos los gobiernos nacionales que tenían que hacer en Córdoba y no la hicieron. La autovía Río Cuarto-Córdoba la tuvimos que hacer nosotros. Lo que se comprometieron a hacer, me acuerdo que vino Macri en enero del 2016, dijo que iba a ser la autopista de San Francisco-Córdoba, que nosotros hiciéramos 70 kilómetros y 260. Nosotros los 70 kilómetros lo hicimos en dos años. Eso, 10 kilómetros y los 160. Pasaron ocho años y todavía no la terminó la nación, ni con Macri ni con el actual gobierno. Pero para no mencionar obras de Córdoba solamente, le menciono otras obras que hacen al interior del país, el corredor bioceánico que una la hidrovía Paraguay-Parana con el Océano Pacífico. Hace 20 años estamos esperando que lo haga, no lo hace. Entonces, terminan arrinconando a las provincias del noroeste argentino contra la cordillera de los Andes y le impiden poder sacar la producción de minerales que ahora tienen la chance. El gasoducto al noreste argentino, a la Mesopotamia, hace 20 años que lo licita. Todavía estamos en veremos y esas provincias no tienen posibilidad de desarrollarse. Y menciono también otra cosa que hace a un planteo estratégico de Argentina, pensando en la Antártida y la isla de Tierra del Atlántico Sur, que el puerto de Tierra y Fuego hace 30 años lo licitaron y no lo hace. En cambio, lo que es la parte que va al sobrebajo, este que va por Puerto Madero, ese salió 600 millones de dólares, pero como está en capital federal, a ese sí lo hicieron en tiempo y forma. Esta es la realidad de una Argentina que no es federal y que yo quiero dar vuelta como presidente. Gobernador, me interesó mucho un planteo, y que, bueno, por la rapidez del debate y todo eso, por ahí no tenían mucho tiempo para explayarse. Pero usted mencionó algo que me parece muy interesante, que es el IVA. Una idea de, no sé si hacerlo como el de Brasil, ¿cómo lo piensa? Porque hay impuestos que vienen a efecto cascada y penalizan la producción que impuestos a los ingresos brutos. Entonces, ese impuesto hay que sacarlo y cambiarlo por dos posibles impuestos. Uno es el impuesto a la última venta, como tiene Estados Unidos, creo que el Estado americano tiene eso. Y el otro, que es el que a mí me parece que es el que mejor da, es el IVA provincial. Brasil tiene un IVA provincial. Brasil tiene un IVA provincial que queda para el Estado y tiene otra parte del IVA, que tiene otro nombre, más chiquito, que va al Estado Nacional y los distribuye en función del desarrollo relativo que haya. O sea, le da más a los Estados o a las provincias que están menos desarrolladas, lo cual tiende al equilibrio del país. Y me parece que eso es lo que Argentina tiene que hacer, ¿no? Además de eliminar la retención de exportación, y creo que hay otro impuesto que también es un impuesto que penaliza la producción y que induce a que la economía no pase por los bancos. Este es negro, que es el impuesto al cheque. El impuesto al cheque, lo único que hace es induce que el que trabaja no use el sistema bancario. Y eso ayuda a que haya una evasión impositiva. Hablando de bancos, ¿un candidato plantea la eliminación del Banco Central? ¿Eso es posible que un país no tenga Banco Central? En el mundo hay poquísimos países que no tienen Banco Central y son paraísos fiscales. Todos los países tienen Banco Central. Yo me preocupa de lo que plantea mi ley porque son ideas que yo no vi que se apliquen en ningún lugar del mundo, ¿no? Y además ellos hacen un planteo de decir, bueno, tomo tal medida financiera y mágicamente se resuelve la inflación. Y el problema de la inflación es que gastan siempre más de lo que ingresa. Usted puede tomar la medida financiera que quiera, pero si gasta más de lo que ingresa, le va a estallar la economía. Ya nos pasó con la convertibilidad, Lagarde. ¿Por qué estalla la convertibilidad que era similar a la dolarización o a la bimonetización que plantea Bush? Porque siempre gastaron durante todos los años de convertibilidad más de lo que ingresaba. Y eso terminó en estallar. Usted puede poner el dólar, puede poner el yen, puede poner el euro, pero si gasta más de lo que le ingresa, va a tener dificultades, va a tener inflación en esa moneda y le va a terminar estallando la economía. Por eso la base para arreglar la inflación de Argentina es tener equilibrio fiscal, no gastar más de lo que entra. ¿Por qué dicen en Córdoba, che, qué bien que anda Córdoba, ayer estaba en un restaurante en Buenos Aires, pase por Córdoba este fin de semana, impresionante la cantidad de rutas, qué bárbaro, cómo ustedes construyen. Pero dos comensales, en una mesa y en otra mesa, que me llamaron para saludarme, me decían eso. ¿Y en Córdoba podemos hacer la obra? Porque tenemos equilibrio fiscal desde hace mucho tiempo, lagarto. Nosotros no gastamos más de lo que ingresa y los pesitos que nos sobran los vamos poniendo en hacer. Las obras de infraestructura, además de los programas que necesita la provincia, que nos permiten tener más producción y trabajo. ¿Por qué pasamos a ser el primer destino turístico de Argentina? Porque hay conectividad con la ruta, con la autopista, con las autovías. Y es el sentido, además de la comodidad de viajar de los cordobes, que tengamos mayor posibilidad de generar puestos de empleo. Lo mismo que los gasoductos troncan. Pasamos de nueve parques industriales a cincuenta y seis en tres años. Hicimos tres mil cien kilómetros en un año y medio. En la Nación tuvieron siete años y medio para hacer seiscientos kilómetros de gasoductos. Esta es la diferencia entre tener equilibrio fiscal, utilizar el remanente, los pesitos que sobran, porque usted no gasta más de lo que ingresa, en poner en marcha las acciones que le permitan progresar y generar trabajo a su provincia, o estar dando vueltas, gobernar mal, favorecer solamente a una región, como es la República del AMBA, que es lo que hacen, los que nos vienen, gobernan, mientras se pelean como perriato. Sí, sí. O se pelean como perriato. Uno de los temas que a mí me parece también central, porque tienen que ver con el desarrollo general, la eliminación del trabajo negro, que es uno de los problemas graves que lo sufren, hasta los jubilados, porque cuanto menos hay aportantes, más débiles se hacen las cajas. ¿Qué plantea usted para las pymes y en función también del trabajo y de favorecer el trabajo negro? ¿Qué es lo que plantea, o qué ve para solucionar ese problema? Dos medias claves, que también las tomo en diciembre de este año, siendo presidente. Primero, acabar con la industria del juicio. Pues la industria del juicio, al único beneficio, a los laboralistas que cobran un honorario. Y puede fundir a una pyme y al trabajador no le llegan los beneficios. Y el segundo elemento es poner en marcha el sistema de fondo de garantía por tiempo de trabajo, como tiene la industria y la construcción en Argentina, o como tiene Brasil para todos sus empleados. ¿Esto qué significa? de que si una pyme tiene que despedir a un trabajador, no se funde, porque ya la plata la ha puesto antes. Y para poder hacer esto, hay que reducir las cargas sociales. Si por cada nuevo puesto de trabajo bajan cargas sociales, va este fondo de garantía por tiempo de trabajo, que al final, cuando se va al trabajador, se lleve ese fondo, porque es individual, y la pyme va con tranquilidad. me parece que son dos medidas claves para impulsar de que haya trabajo formal y dejemos de negrar, me lo dicen los empresarios, los industriales pymes cuando hablo con ellos. Y esta es la solución para que haya más puestos de trabajo. Y además, nosotros tenemos que transformar, Lagarto, la enorme legión de compatriotas que están con los planes sociales en trabajadores formal. Para eso hay que hacer otras dos cosas. Primero, es reentrenarlo, porque hace mucho tiempo que no están trabajando, tienen que reentrenarse. Y segundo, que se lleven el beneficio del plan social, que se lo lleven al menos durante cinco años, no importa. Lo importante es que tengan un trabajo formal y a su vez, que le bajemos también las cargas sociales a quien le dé trabajo a los beneficiarios de los planes sociales. Porque es muy simple, una cuenta del sentido común. Si no hay ninguno que trabaja, el Estado para mejorar la jubilación es recauda cero. Es preferible bajar el porcentaje de la imposición, pero que entre algo de plata. Y a su vez, eso induce a que haya más puestos de trabajo nuevos. Es así de sencillo. Otra de las discusiones que se han generado en estos días es por la famosa motosierra. Esto de que el 22, ahora el 23, mejor dicho, vamos a amanecer con un país derrumbado. Se podría aparecer con un país derrumbado. Que todo se puede tirar abajo, todo se puede volver a empezar de cero. Ha generado como una ilusión. Obviamente, muy alejada de la realidad, pero está esa ilusión. Sí, yo creo que cuando habla del plan motosierra, el candidato, él dice que va a reducir el Estado por una motosierra. Y le comentaba hace unos minutos cuáles son los lugares donde se pueden reducir gastos sin que esto signifique una masacre o signifique un ajuste salvaje. Argentina no precisa hacer un ajuste salvaje. Reduciendo en estos cuatro elementos que le hablé, la superposición de funciones, el déficit de las empresas públicas, los subsidios maldados y reduciendo la evasión tributaria, Argentina no precisa hacer sufrir a sus habitantes y consigue el equilibrio fiscal. Nosotros tenemos equilibrio fiscal hace años y nadie puede decir que en Córdoba es porque se maltrata a los cordobeses, se lo deja de lado. Por el contrario, tenemos los planes sociales que, los programas sociales que abarcan un millón y medio de cordobeses, que sí lo damos con transparencia, que no hay ningún gerente de la pobreza en Córdoba, es la relación directa entre el beneficiario del Estado, determinan los beneficiarios, las profesionales de la asistencia social y tenemos equilibrio fiscal igual y esto es lo que puede tener Argentina. Usted planteaba, yo me acuerdo, creo que en la nota que hicimos antes, una especie de frente de frentes. Sí, señor. Es decir, reunir a todos aquellos que piensan el país de una manera similar, aunque sea de partidos distintos, y avanzar en un gobierno de coalición. ¿Usted lo ve posible todavía, a pesar de todo este lío y desarme que se ha armado, es posible generar esa expectativa que se haga realidad? Yo aspiro que sí y por eso estoy trabajando no solo para conseguir más votos, y la encuesta dice que hemos subido la intención de votos porque tuvimos visibilidad con los debates y la gente cree que y sostiene que nosotros fuimos de los que mejor estuvimos en los debates, yo creo que sí que es necesario para Argentina. Siempre señalo el ejemplo de después del estallido y la convertibilidad, tuvimos cinco, seis presidentes en una semana, que era un caos en Argentina, y se empezó a enderezar el barco cuando Alfonsín igual que se pusieron de acuerdo, y yo creo que ahora también hace falta de que haya acuerdos para darle sustento al nuevo gobierno, y acuerdos significa hacer un gobierno de unidad nacional, pero hay que tener la voluntad y la vocación de hacerlo, esta es la realidad, y me parece que si gana alguien que no tenga esa vocación, me parece que va a tener dificultades para gobernar, porque usted precisa tener un gran soporte tanto legislativo como social, para encarar las medidas que permitan a Argentina superar esta situación de decadencia y entrar en la senda de progreso, pero yo no tengo duda la verdad, porque Argentina tiene todo para progresar, siempre señalo una frase que me dijo Felipe González, que fue presidente de España, que conoce muy bien Latinoamérica, que me dijo, mira Juan, dice, la verdad que es una pena la de Argentina porque es un país que si tiene 10 años de buen gobierno, es un país que se va a los primeros niveles mundiales, solo para irse a tener un buen gobierno y la verdad que tiene razón él, porque acá los que hablaban de que motosierra para el Estado o los que hablaban del Estado grande, todos gastaron más de lo que ingresa y fracasaron, porque fueron malos gobiernos, es hora de que tengamos un buen gobierno y un buen gobierno se consigue, teniendo acuerdos y se consigue teniendo claro qué es lo que uno va a hacer y volver, se consigue volviendo a la cultura y la producción y el trabajo basta de administrar subsidios, que es lo que hace el kinerismo con el conurbano bonaerense, precisamos que haya inversión, que haya más producción, más trabajo, precisamos que haya federalismo, es serio, en un país que cada vez es más centralista, cada vez se da más esta frase de que Dios atiende en todas partes, pero atiende únicamente en la ciudad de Buenos Aires y precisamos tener un país con gente que gobierne, que sepa gestionar, que no haya gestionado nunca nada y a su vez que seamos un país normal, yo quiero para Argentina que seamos normales, como es Uruguay, como es Brasil, como es Paraguay, como es Chile, ellos tienen una inflación menor al 10% anual, nosotros tenemos una inflación mayor al 10% mensual, no es que los argentinos seamos locos, es mentira, que los argentinos estemos destinados al fracaso, estemos destinados a sufrir, siempre estemos destinados a tener alta inflación, los que fracasaron fueron los que nos gobiernan, sobre todo los dos últimos gobiernos que son los representantes de la grieta, el kinerismo y el macrismo y lo que precisamos es que tengamos un buen gobierno que deje atrás la grieta, que acabe con eso de gastar siempre más de lo que ingresa y que ponga en marcha el trabajo y la producción y el federalismo que falta. Algunos que analizaban su participación en los debates la analizaban como tal vez la mejor presentación de todos los candidatos y también se preguntaban ¿por qué no empezó antes? ¿por qué no largó antes a recorrer el país? lo que pasa que hoy como se están dando la evolución de los medios de comunicación indudablemente han adquirido en estos últimos años una gran preeminencia en los medios que están en la ciudad de Buenos Aires que se lo ve a través de los satélites a través de los cables en todo el interior del país. Entonces para tener visualización hay que estar en Buenos Aires en los medios de Buenos Aires pero mi responsabilidad es gobernar a Córdoba yo no puedo ser comentarista de la realidad argentina estando sentado en los medios de Buenos Aires en los estudios de televisión de Buenos Aires y mi responsabilidad es gobernar la provincia por eso no aparecí tanto esta es la realidad y recién tuve más visibilidad en el debate la está siguiendo la selección por lo que escuché que le gusta la fórmula Scaloni sí pero le decía ayer comentaba en otro programa vi el otro día el partido de Brasil y el de Argentina y Brasil cuando uno mira individualmente los jugadores brasileros están jugando en clubes más grandes de Europa que los nuestros pero cuando mira colectivamente Argentina tiene un muy buen funcionamiento además de Messi que bueno Messi viene de otro planeta Messi de otro planeta pero juega bien colectivamente me parece que es un mérito de Scaloni me parece que él consiguió armar una selección que juega bien colectivamente que somos un buen equipo y por eso me gusta me gusta mucho cómo funciona esta selección bueno Messi yo siempre digo con que Messi juega unos minutos yo te pago la entrada le gustaría ser el Scaloni de la Argentina del país sí porque es el método de trabajar que da resultado armar equipo y tener humildad no hablar tanto sino hacer mucho esto me parece que es lo que Argentina prece y tener un grupo que se homogeneiza a partir de que todos trabajan por el mismo objetivo me parece que esto es lo que probó la selección gobernador muchísimas gracias por la visita y que sea con mucha suerte el domingo que sea con suerte para todos bueno muchas gracias yo le pido a los cordobeses que me apoyen con su voto el domingo se elige qué país va hacia el futuro o va el país de la grieta del fracaso que expresan Burjitz y Maza va un viaje a lo desconocido que expresa mi ley o vamos a un país normal a un país federal a un país donde prime la cultura de la producción y el trabajo donde el interior productivo tenga la conducción de la Argentina por primera vez en décadas y el único candidato que es del interior productivo y que además es de Córdoba soy yo yo soy cordobés hasta el Caracu y tengo un enorme orgullo de ser cordobés y lo que llevo a la presidencia de la nación es todo el espíritu cordobés para que podamos tener una Argentina que progrese por eso les pido que me apoyen el próximo domingo con su voto muchas gracias gobernador gracias suerte muy amable bueno gracias a todos